El experimentado peleador mexicano José Félix viajó a Irlanda en plan de víctima. Sin embargo, para sorpresa de todos, se impuso por knockout en tres asaltos ante el favorito y local Gary Culey este sábado en Dublín. Félix, de 31 años de edad, le arruinó la fiesta a Culey, derrotándolo de forma categórica. Durante los dos primeros asaltos del combate, el peleador irlandés se mantuvo con su defensa bien en alto, llaveando constantemente y en ocasiones soltando su larga mano izquierda, una estrategia que parecía funcionarle ante un rival mexicano que daba la impresión de sentirse cómodo, siendo escurridizo y soltando a veces su mano derecha al cuerpo de Culey. Pero en el tercer round, el panorama cambió por completo. Desde el principio, el mexicano centró su ataque a la zona alta y consiguió con un gancho de izquierda tumbar por primera vez a Culey, quien logró levantarse, pero al poco tiempo después volvió a caer víctima de la agobiante presión ejercida por Félix con su constante golpeo. Tras haber caído una segunda vez, Gary se puso de pie, pero de inmediato su rival lo hizo retroceder con un potente gancho de izquierda y volvió a someterle con un aluvión de golpes. Tanto era el castigo que el entrenador de Culey, Peter Taylor, tiró la toalla. No obstante, el árbitro no vio dicha acción y Félix siguió castigando al irlandés hasta que el tercer hombre del ring decidió parar las acciones. Con esta victoria, José Félix llegó a 40 victorias con 6 derrotas, un empate y 31 caos. Por su parte, Gary Culey perdió su invicto y ahora tiene foja de 16 triunfos, una derrota y 10 éxitos por la vía rápida.